Muy buenos días, amigos de Página 7. En este momento nos encontramos en la unidad educativa San Agustín, en la zona de Tucuraya de la ciudad de Cochabamba, donde en minutos nada más va a emitir su voto el candidato a la alcaldía de Cochabamba, Nelson Cox. Ya se está aproximando. Ya va a llegar a la mesa. Nos vamos a acercar para conocer sus previas declaraciones antes de emitir su voto. El último minuto de la jornada en la que terminemos este proceso electoral, donde todos tienen que participar. ¿Cuál es el mensaje que se le da al ciudadano, Nelson Cox? ¿Se le acompaña a su familia? Me siento muy bien. Me está acompañando mi hermano. En el horario partilante van a venir mis papás, mis esposas, mis hermanas a votar. Sin embargo, en este momento quiero cumplir porque tenemos que ir a hacer el acompañamiento de todos los demás recintos y es necesario que podamos tener todo coordinado, todo articulado para que esta fiesta se viva de verdad. ¿Su mensaje para la población? ¿Qué agenda va a cumplir el candidato de esta jornada? ¿Qué agenda va a cumplir esta jornada? El acompañamiento en todos los recintos. Nosotros vamos a acompañar para que en todos los recintos electorales se necesite tranquilidad, hay un manejo transparente, hay un manejo ordenado, hay un manejo en paz. Esta fiesta tiene que ser de reconducción, porque es lo que tenemos que nosotros solventar como sociedad. Y en esa dinámica todos los recintos voy a visitar hoy día, desde ahora que empezamos acá hasta terminar el proceso. ¿Qué les dice a los ciudadanos? A los ciudadanos les invito a participar, a que voten, a que hagan ejercicio legítimo de este derecho que ha sido de verdad ampliamente respaldado. Es un momento en el que todos tenemos que poner el hombro a la democracia. El Estado de Derecho se construye con votos, la democracia se construye con participación. La participación tiene que ser alentada y estamos en este proceso alentando a la población. ¿Dónde va a guardar los resultados? ¿Qué agenda va a guardar? ¿Qué agenda va a guardar? Vamos al final del día, sin embargo, la supervisión es lo más importante. Ver que en cada establecimiento exista por demás material, que no haya problemas, que no haya falta de orientación, que no exista ningún tipo de desacierto. A veces hay conflictividad. Vamos a alentar a este escenario de armonía y de paz social. Y en función de eso, de verdad, la metodología que vayamos a asumir va a ser la conducente para que acompañemos este proceso. Veamos que existe la misma garantía como hemos vivido, con respeto, y ese respeto sea incómodo en este pueblo. Esas fueron las declaraciones previas del candidato del movimiento al socialismo, donde va a emitir su voto. Esta es la mesa número 6, donde va a emitir su voto. En este reporte nos despedimos hasta un próximo despacho. Desde Cochabamba es todo lo que me llevo para ustedes, amigos de Página 7, María Mena.